Incienso de limón Propiedades mágicas Es un estimulante mental, limpia y refresca, alivia el estrés y calma los nervios, atrae alegría, purificación y conserva la salud, favorece las energías positivas, limpia y protege la casa y el trabajo. Este incienso se puede sustituir por Incienso de lavanda e incienso de lima. Incienso llama cliente Propiedades mágicas Atrae a clientes en tus negocios Protege tu lugar de trabajo, favorece tu energía positiva y ayuda en el dinero. Este incienso se puede sustituir por Incienso de levantanegocios Incienso lluvia de dinero Propiedades mágicas Poderoso incienso que atrae el dinero, prosperidad y bienestar en tu ámbito económico Este incienso se puede sustituir por Incienso de canela Incienso de campestre Incienso de acacia Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes Incienso de acacia Encienso de acacia Encienso de acacia